La Marihuana La Marihuana La Marihuana La Marihuana La Marihuana ¿Por qué no me la presentas y me das eso que me dijiste que me ibas a dar? Mario, fíjate que traigo la mejor marihuana de todo, Mario. Pero ya, rápido. Si tú quieres... Con eso la convenzo. Puedes conocer otras cosas, otros mundos. ¿En serio? Sí. Bueno. Gracias. ¡Patrick! Aquí está tu anís. Ay, hombre. Gracias, cachorrito. Oye, este... Te quiero preguntar algo. Sí, dime. A ver si se puede. Este... ¿Crees que podríamos ir al baño? No, gracias. Ya surré en mi casa en la mañana. Ay, no, hombre. A meternos una raya y echarnos un rapidín. ¿Cómo ves? Ah, entonces, sí. ¿Sí? Pero nada más si te digo una cosa, y mi Patrick. ¿Qué pasión? Ningún músico es distinto. Ningún músico es distinto. ¿Y eso qué significa? No, ni puta idea, pero te la paso al costo. ¡Ay, yo te la compro! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes conversaciones tan interesantes Bueno, es que no es fácil hablar con una chica Tan guapa con nosotros Eres un mono, pero eres muy torpe Pero soy muy mono Pero que no se te suba la cabeza y que no me interesas Qué lástima, porque podría componerte una canción Justo en estos momentos ¡Y María! ¡Ay, deja de ligar conmigo, niño! Estás perdiendo tu tiempo Claro que no, porque tú y yo estamos destinados a estar juntos ¡Ay, te puedo preguntar por qué! ¡Claro que sí, porque te llamas María! Claro, y como María es un hombre tan común No, no entiendes Tú te llamas María y yo me llamo Mario ¿No? Mario, María Mario María Mario, María A, O, A, O Tú eres el destino El destino ¡Mejor cállate! Y al ponerme el bañador Me pregunto ¿Cuándo podré ir a Kauai? Y al juntarme el bronceador Me pregunto ¿Cuándo podré ir a Kauai? Mario Mario ¡Eso sí! ¡Es alucinante! ¡Eso es el paraíso! ¡Qué locos diré! ¡Ja, ja, 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 ja! Y al mar por mar Me meto en el baño Me pongo Gozal Y me hago gozar Y me hago gozar Hawái, bumbay, tumbado y mi amaca Hawái, bumbay, toco una baraja Hay dos gartenias para mí Hawái, bumbay, a la luz del rezo Hawái, bumbay, nos damos un beso Hacer el amor desde el ventilador Y al ponerme bañador me pregunto ¿Cuándo podrá ir a Hawái? Y al juntarme bronceador me pregunto ¿Cuándo podrá ir a Bumbay? Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Hawaii! 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 ¡Hawaii!